Amigos, ¿cómo están? Qué gusto me da saludarlo desde la frontera de Nogales, Sonora. Estamos a unos cuantos metros de lo que divide pues estos dos grandes países. Y bueno, desde aquí le enviamos un gran saludo, un fuerte abrazo y le damos la bienvenida a este programa porque hoy tenemos algo increíble. Es la séptima concentración de mis amigos de Nogales Bikers que han preparado un evento impresionante. Será a unos cuantos metros de aquí y será totalmente público. Además de los bikers pues vendrán las familias a disfrutar de un gran ambiente. Además de lo que es la música en vivo con mis amigos de Tequila Boulevard, estarán nada menos que los Apsons, señores. Totalmente en vivo y gratuito para toda la gente que quiera venir a disfrutar este grandioso evento. Así que sin duda, Nogales Bikers creciendo y haciendo cada vez mejores eventos. Así que señores, desde la frontera de Nogales, Sonora, bienvenidos a este gran programa. La séptima concentración Nogales Bikers a través de El Biker Show. Este programa llega por cortesía de Marcos Bustamante, agente Allstate. ¿Y tú, estás en buenas manos? Okiroki Sushi Terraza Bar. Miércoles, viernes y sábados son de música en vivo en Okiroki Sushi Terraza Bar. Park & Green, servicio de motocicletas, venta de refacciones y accesorios. Hermosillo Sonora. Park & Green, Hotel Armida, donde el descanso y el confort cobran una nueva dimensión. Restaurante Anexo, El Oeste Steakhouse, Hotel Armida, Tabuco Tattoo Studio. Porque un tatuaje es para toda la vida. Nogales, Sonora, Tabuco Tattoo Studio. Mamá, pon la grabadora, porque está saliendo el tría ahorita. El movimiento con Gamaliel, mami. ¿Qué tal a toda la banda? Yo soy el Dr. Shenka, vocalista de Panteón Rococó. Para toda la banda del Bikershow con Gamaliel. Saludos a toda la banda, paz, valia y resistencia a todos los bikers. ¿Qué tal amigos? Somos el Gran Silencio. ¡La buena sabrosura! Síguenos viendo en Bikershow porque el Gran Silencio está presente, familia. ¡Vámonos! Yo soy Frankie Benelli del grupo Quiet Riot. Estamos aquí en Mazatlán. Con el Bikershow con Gabriel de la Rosa. Inspector desde Monterrey, Nuevo León, México para el mundo. Me estoy enamorando hoy de ti, pero perdidamente. Puro SK mexicano. Hoy estamos en Bikershow con Gamaliel de la Rosa. ¿Qué tal amigos? Soy Armando Paloma. Les mando un gran saludo. Las muchachas de hace tiempo dudaban pa' dar un beso. Las muchachas de estos tiempos hasta estiran el pescueso. Y les digo, les recomiendo que no se pierdan a Bikershow con el canal Gamaliel de la Rosa. ¿Qué tal amigos? Soy el Vampiro. ¡Échale, Vampiro! Un saludo para todos los que nos ven en el Bikershow de mi amigo Gamaliel de la Rosa. Un abrazo. Un saludo para toda nuestra gente de Bikershow. La mejor de las vibras de parte de los afro. No le cambies. ¿Qué tal amigos de el Bikershow con Gamaliel? Queremos mandar un abrazo grande. Gracias por el apoyo. Aquí estamos presentes. Pato Machete, pura contrabando. ¿Qué tal amigos? Bienvenidos al Bikershow con Gamaliel de la Rosa. Aquí está con ustedes La Castañeda. Hola, hola. ¿Qué tal amigos? Les habla Celso Piña. Para mandarles un gran saludo a este gran programa que da por nombre de Bikershow. Con mi compadre Gamaliel de la Rosa. Y aquí presente compa. Hola, mi nombre es Jennifer González, reina de la primavera. Hola, mi nombre es Jennifer María Villa García, reina de las flores. Hola, mi nombre es Gemma Valenzuela, Miss Fashion. Hola, mi nombre es Evelyn Hernández, soy Reistro y Fashion Nogales. No le cambies, ¿estás viendo? Bikershow. Bikershow. El arquitecto David Coutemo Galito Delgado. Tebo Galito. Nos acompaña también el secretario del Ayudamiento de Nogales, el licenciado Luis Tadeo Velasco Pibres. Nos acompaña también Héctor Villané, presidente del Nogales Bikers. Tenemos por aquí también a la regidora Conchita Rivera. Y a su señor esposo, el doctor Rábago. Nos acompaña también Ricky Leff, presidente, representante del Nogales Bikers. También gracias por acompañarnos. Muy bien, vamos a iniciar, si les parece, con las palabras de bienvenida por parte del presidente de Nogales Bikers, Héctor Villané. ¿Qué tal, raza? Muy buenas noches. Muchas gracias, muchas gracias, raza. Qué bárbaro. Este año vemos mucho más futuro, mucho más gente aquí reunidos con nosotros. La verdad, de corazón se los agradezco. Todo el Club Nogales Bikers se los agradece, porque esto va apenas a comenzar. Veo mucha gente que ya está llegando. Muchas, muchas gracias a todos. Y pues nomás para encargarles que esto es pura diversión y diversión sana. Así que les encargamos mucho a los niños. Es una fiesta familiar. Toda la gente adulta que anda aquí, le encargamos mucho a los niños. Los niños que no se acerquen a las motocicletas, que se puedan quemar o algo así. Pero están abiertas para que se tomen fotos y todo. Así que vamos a darle la bienvenida a nuestro presidente para iniciar lo que es Nogales Bikers 2017, séptimo aniversario. De Ricky Leff, también representante de Nogales Bikers. Pues muchísimas gracias a toda la gente que nos visita. Le estaba diciendo a nuestro presidente Héctor Vianney y a nuestro alcalde. Que llegaron muchos motociclistas de Jalisco, de Michoacán, del otro lado de California, Nevada, Arizona. Y nos sentimos muy contentos de dejar una derrama económica en nuestra ciudad. Muchísimas gracias y vamos para adelante. 100% familiar. Nogales Bikers nos recibe. Y bueno, para declarar formalmente inaugurado este Nogales Bikers 2017, vamos a escuchar el mensaje de nuestro presidente municipal de Nogales, Temo Galito. Muchas gracias, muy buenas noches. Le doy la bienvenida a los bikers que nos visitan de diferentes lugares del país y también del país vecino. Nogales es su casa. Felicito mucho a Héctor Vianney, presidente de Nogales Bikers, por estar llevando a cabo esta concentración en su séptima edición. Me da mucho gusto también estar acompañado de diferentes personalidades que participan en el Club Nogales Bikers, de regidores del gobierno de la ciudad. Y solamente decirles que Nogales es territorio biker, que los invitamos a que se diviertan, que disfruten en familia y que esta séptima edición termine siendo todo un éxito. Buenas noches y que Dios les siga bendiciendo. Muchas gracias. De esta manera declaramos formalmente inaugurado este Nogales Bikers 2017. Voy a darle la bienvenida hasta este programa nuevamente al presidente municipal de Nogales, a Temo Galindo, así de cariño y de confianza, porque él es así, no de confianza. Lo cual te agradezco mucho y te doy la bienvenida nuevamente. Gracias. Bienvenido a usted también a Nogales. Muy contento que hayan regresado a cubrir esta séptima edición de Nogales Bikers. Y como lo dije ahorita, Nogales es territorio biker. Aquí se ha quedado demostrado que se pueden disfrutar, convivir en familia, pasar un rato agradable y rodar por las calles de Nogales. Así que no da cuenta, bienvenido. Muy contento de ser anfitrión. Gracias, amigo. Los Nogales Bikers te invitan el año anterior. Vamos a hablar de un año para acá, ¿no? ¿Cómo has sentido el motociclismo, particularmente en Nogales? ¿Cómo sientes esta hermandad? Pues la verdad que es una excelente relación, porque no solo se dedican a convivir, sino que también hacen actividades de altruismo. Hoy en esta concentración hay algunas asociaciones civiles que se dedican a atender a grupos vulnerables y que también están colaborando. Y los Nogales Bikers a lo largo del año también lo hacen, además de invitarnos a su club de algunas actividades, pues también le tienden la mano a la gente de Nogales. Por supuesto. ¿Cómo anda Nogales? Nogales. Excelente, Nogales. Es una ciudad que sigue creciendo, generando empleos. Un lugar seguro para que nos visiten de fuera. Un lugar donde el gobierno también sabe convivir con la gente, acepta y trabaja con los diferentes grupos de la sociedad. Y bueno, yo les invito a que nos visiten, a que nos conozcan. Y aquí les vamos a recibir siempre de brazos abiertos. Amigo, de verdad yo te agradezco a nombre de todo el motociclismo. De verdad te agradezco esa apertura y esa facilidad que tienes para tratar contigo. No siempre tenemos pues la fortuna de que las autoridades tengan esa apertura. En Nogales lo hay y digo, de verdad te lo hago llegar. Ese agradecimiento a nombre de todos los motociclistas. No, nada que agradecer. Antes que ser alcalde, soy ciudadano. Así que con toda la confianza aquí estamos para la gente que nos visite, pero también para la gente de nuestra ciudad. Oye mi amigo, y finalmente, creo que ya te gustó eso de la rodada, ¿no? Ya te sentimos muy cómodo en la baica. Oye, yo creo que hay que ir pensando en una baica para el presidente. Hay que pensarle ahí a lo mejor y ya me animo cuando tenga más tiempo libre, claro que sí. Mi amigo, un placer saludarte y platicar contigo como siempre. Igual, estamos a la orden y a rodar, ¿eh? No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Así es, ya en la rodada tradicional ahora en la séptima edición de la concentración de bikers aquí en Nogales organizada por los Nogales Bikers y bueno, aquí estamos dando el banderazo de salida de aquí hasta Mascareña. a arrancar. Oye, que ya está buenísima la carretera. Ya está mucho mejor y bueno, allá también hay un lugar muy bien para la convivencia, al igual que el año pasado. Mi amigo, un placer saludarte, vamos a hacernos para allá y en cuanto estés listo das el banderazo oficial. Señores, entonces vamos a hacer esperar nada más ya que el alcalde dé el banderazo oficial y esto arranca, señores y bueno, a disfrutar. Nada más esperamos. La luz verde está hecha, señores. ¡Ahí está! ¡Ahí está la señal del alcalde, señores! ¡Esto ha arrancado! Es la séptima concentración de mis amigos de Nogales Bikers y vamos a hacerlo y a celebrarlo como a nosotros nos gusta, con una rodada por las principales calles parte de carretera hasta la Hacienda San Luis, señores. ¡Esto ha arrancado! Séptima concentración Nogales Bikers en Nogales, Sonora por supuesto, todo a través al Bikershow. Después de la habana a! La Hacienda es rota y la hispicion y a la רי sales en Nogales Bikers y ocho tenéis resucitado el barro en casa de ustedes y todo va muy bien y todo va muy bien y todo va muy bien ¿Qué tal amigo? Bienvenido a tu taller de confianza Parking Green donde conservamos lo que te mueve hoy vamos a hablar en esta pequeña cápsula de la importancia de revisar siempre en tus cuatrimotos los frenos los frenos son muy importantes, líquido de freno y por supuesto las balatas las balatas empiezas a escuchar un sonido extraño, cada vez que frenas debes tomar muchas precauciones en esta parte, porque si no le haces el cambio a tiempo puedes ir dañando lo que es el tambor y cuando el tambor llega a su mínima a su máxima durabilidad lo que va a pasar es que por más balatas nuevas que le pongas nunca vas a tener un frenado óptimo es importante el mantenimiento de ella, tráela para que la podamos revisar y hacerte un diagnóstico y un presupuesto, claro esto es sin costo alguno y te garantizo que los mejores precios del mercado los vas a encontrar con nosotros y las mejores revisiones con nuestros mecánicos especializados gracias por estar con nosotros y confiar en nosotros Parking Green señores, muchísimas gracias a mis carnales lo que son todos mis hijos mira que bonito estos son los Bikers Juniors próximos Bikers de Nogales es la gente estos son los nuevos Nogales Bikers de más adelante le damos gracias a lo que es el Bikers Show por estarnos haciendo difusión en Estados Unidos México y Latinoamérica esta es nuestra séptima concentración de Nogales Bikers mi gente de desde Los Ángeles California señores Nogales Arizona Ciudad Obregón está el Rocillo también por acá también Las Vegas 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 no vino pero bueno a todos ellos quiero enviarles un gran saludo y voy a platicar a nombre de todos ellos con el presidente internacional de Aztec Riders Martín Cuevas carnal que gusto saludarte nuevamente esta noche aquí igualmente Gamaliel siempre es un placer poder ver gente como ustedes en eventos de este tipo y aquí estamos presentes apoyando a Nogales Bikers ya que es su séptimo aniversario en este tipo de eventos y siempre nos da un gusto poder venir por acá nosotros y siempre en Nogales es como una plaza importante un punto obligado cuando vienes de Estados Unidos es como la puerta ¿no? por ahí viene el Butcher y por ello se ha creado una hermandad muy interesante entre Aztec y Nogales Bikers no pues así como tú dices gracias a los Nogales Bikers ya desde que dimos inicio con el primer rally a Mazatlán Los Ángeles Mazatlán fueron parte de los pioneros en el rally no ellos fueron los primeros que nos brindaron su apoyo para poder cruzar la frontera y de aquí tomar riendas hasta con los canales de Hermosillo de Ciudad Obregón ahora mi Quisly pues chapter de Aztec Riders en Ciudad Obregón y de ahí hasta los Mochis y hasta Mazatlán no pero Nogales Bikers siempre nos han brindado la mano el apoyo para para igual llegar aquí recibirnos y rodar con nosotros hasta cualquiera de los puntos estratégicos del rally aquí está el presidente talibán el el culpable del chapter de de Ciudad Obregón y este igual un carnalazo ¿no? un carnalazo desde antes de ser Aztec Riders él nos brindó todo el apoyo y y nos apoyó bastante en Ciudad Obregón y y en base a eso pues poco a poco nos fuimos haciendo del mismo club ¿no? antes que nada muchísimas gracias Gamaliel y este gracias por estar aquí con nosotros y como siempre viniendo nos el apoyo gracias amigo es tu casa así es y definitivamente fue un trabajo muy ardo Gamaliel fue mucho mucho preparación y preparar el terreno para poder trabajarlo con ellos ¿no? desde antes se vino trabajando con las autoridades de Ciudad Obregón y tuvimos muy buena aceptación con ellos y los resultados se han dado ¿no? el trabajo ha sido ardo y el resultado ha sido el trabajo y el éxito que hemos tenido también para Aztec Riders en los términos bikers el tiger bienvenido compadre no pues muchas gracias igualmente pues ya nuevamente aquí estamos celebrando todavía a los normales bikers y pues estamos muy agradecidos porque son unos carnales que nos han apoyado mucho a nosotros que vamos empezando como chapter de Aztec Riders ¿no? pero para eso estamos para celebrarlo junto con ellos los esperamos igualmente para el 15 de julio 15 de julio 15 de julio es nuestro segundo aniversario y mi amigo bueno ya preparando el rally para 2018 ya estamos ya estamos trabajando en eso Gamaliel nos queda yo creo que alrededor de 10 meses y esos 10 meses vuelan mire y le voy a decir algo para un rally de ese tamaño 10 meses es poco tiempo poco tiempo ¿no? si, si ya hoy aquí en tu programa empezamos con la promoción ya lo estamos trabajando pero ya ya lo podemos tirar al aire dime que es la primicia la primicia la primicia ahí te va la primicia ahí está la primicia señores trabajando ahí está la primicia pero tienen que aplaudir así como no la primicia Martín yo te agradezco de verdad un placer un gustazo platicar contigo como siempre igualmente Gamaliel igual ya te la sabes ya te la sabes gracias por todo gracias y señores bueno vamos a salir celebrando no se muevan la tenemos más a través de este programa es lo que es la celebración del séptimo aniversario o séptimo concentración de Nogales Bikers y yo lo dejo desde Nogales Sonora y ellos son mi gente de Biker Nogales séptimo aniversario Porto Addiction presente carnales estamos muy contentos de recibirlos a todos ustedes aquí están sus carnales de Nogales Bikers recibiendo a todos y cada uno que va llegando estamos muy contentos y la fiesta es para ustedes son muy bienvenidos aquí filibusteros presentes en el séptimo aniversario de Nogales Bikers está chingón el evento un saludo y ánimo por este por este evento felicidades ¡Buenas noches Nogales! ¡Qué bonito se oye raza! y quiero presentarles y darles la bienvenida hasta este escenario nada menos que a mis carnales de los Nogales Bikers viene por ahí el tremendo Ricky ¡Buenas noches! viene nada menos que a mis carnales el presidente de los Nogales Bikers aquí me presenta el presidente no va a ser machín acá ¿no? ¡el presidente de los Nogales Bikers! compadre la bienvenida oficial y el saludo para toda la raza que se vino a celebrar ¡Qué bárbaro! es una gran emoción que siento y que sentimos todo el club de los Nogales va a tener tanta gente aquí reunida la gran de corazón les digo muchas muchas gracias porque esto es únicamente para a ustedes esta fiesta este este séptimo aniversario lo queremos disfrutar y lo queremos con toda la gente de aquí de los Nogales muchas muchas gracias y esto apenas comienza porque vienen próximamente en unos minutos más vamos a tener aquí a los Apsom gracias y va la bola a las tres una dos tres ay que bonito se vio raza de verdad que bonito una vez más y nos vamos entonces una dos tres ámonos los veo muy pronto en cualquier otro evento biker gracias por su atención soy Gabriel de la rosa y entonces a disfrutar todo mundo ellos son los Apsom cuando apenas ser un jovencito mi mamá me decía miradito sin un amor no habrá de encontrar cuando apenas ser un jovencito mi mamá me decía miradito sin un amor bruto has de encontrar te pregunté como podía saber lo que mamaría me miró luego se confió no la un que dijo muy bonita pulgar pasión el tiempo que se le que se quiera buscar amor nada más que amor Saludos de Tanovales, déjese venir, la lluvia está muy buena. El Bárbaro, el Bárbaro, mi amigo su nombre, El Depredador, y tenemos por acá, el Bárbaro, el Bárbaro, mi amigo su nombre, Cuando apenas era un jovencito mi mamá me decía Mirai, tu amor, nada de contar Cuando apenas era un jovencito mi mamá me decía Mirai, tu amor, nada de contar 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 Tabuco Tattoo Studio Porque un tatuaje es para toda la vida Nogales Sonora, Tabuco Tattoo Studio Amigos llegamos hacia la parte final de este programa Así que un fuerte abrazo para todos ellos Gracias por la hospitalidad y sobre todo a mis amigos Nogales Bikers Por un evento impresionante, por un fin de semana increíble, ya nos vamos desde Nogales Sonora Esto fue la séptima concentración de mis amigos de Nogales Bikers Por supuesto, por supuesto a través del Bikershow Tchau, tchau, tchau Tchau, tchau, tchau Gracias por ver el video.